Seguro llegaste a este video porque quieres saber cómo enfrentar estos tiempos nada fáciles y buscas las mejores opciones para generar ingresos ganando más dinero o algo extra. Buscas algo que vender para mejorar tus finanzas personales, pero el único detalle es que siéndote sincero, se hace complicado tener un producto que se venda lo suficientemente bien para despegar rápido. Ahora, sin más vueltas, en este nuevo video te voy a revelar una lista de soluciones a ese problema. Voy a mostrarte no dos ni tres, sino 15 productos que son top para este año y el próximo y no importa dónde estés ni tu edad ni cuánto capital tienes para invertir. Si quieres saber cómo vender y ganar dinero desde ya, quédate hasta el final y presta mucha atención. Número 1. Celulares de segunda mano. Es importante que tengas claro que los celulares usados y nuevos son una tendencia hoy en día, ya que estos dispositivos se han posicionado en todos los aspectos de nuestro día a día. Vamos, prácticamente es parte de tu cuerpo. Actualmente se calcula que el 48,50% de la población mundial usa un teléfono celular, por lo que la cifra representa 3,800 millones de usuarios alrededor del mundo con un celular. Así lo señala una publicación que habla sobre la analítica de la generación del smartphone. Ahora te preguntarás, ¿es rentable tener un negocio que venda celulares usados? Pues mira, imagínate a todas estas personas que no pueden comprar un teléfono nuevo y están en la búsqueda de un celular usado que se ajuste a sus bolsillos. Entonces ahí entra tu negocio de celulares usados. Harás una inversión pequeña en comparación con la inversión que harías si iniciarás un negocio de celulares nuevos. Número 2. Imprimibles. Los imprimibles son exactamente como suenan. Documentos que pueden ser impresos y usados por consumidores. Hoy las personas necesitan ayuda para organizar, planificar y más. Y están comprando imprimibles para facilitar estas tareas. Los ejemplos de imprimibles que puedes hacer para vender o crear y vender son pegatinas, revistas, listas de verificación, hojas de trabajo, hojas de cálculos, libros de trabajo, plantillas, etc. Si haces listas o creas tu propio sistema para organizar proyectos, ideas y tareas pendientes, es probable que puedas crear una versión imprimible y venderla en internet. También puedes vender descargables imprimibles en una página llamada Etsy.com. Te explico en qué consiste. En la actualidad, este tipo de productos ya son parte de un sector en auge, es decir, en pleno crecimiento. Solo tienes que echar un vistazo a la categoría de imprimibles en esta página que te digo que se llama Etsy.com. Y te darás cuenta de todo lo que se puede vender, de todas las cosas imprimibles en demanda que la gente está comprando. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Sarah White, una creadora de plantillas para negocios desde casa, que logró más de 16.000 ventas y logró más de 860.000 dólares solo vendiendo sus imprimibles desde su propia casa. 3. Repostería. He decidido mostrarte este negocio en 4 tips fundamentales para que arranques con buen pie. Así que presta atención. Primero, toma fotos de tus pasteles. Date tiempo para ver tips de cómo fotografiar mejor tus postres y realiza una sesión de fotos que impacte al usuario que visite tus redes sociales o tu sitio web. 2. Redes sociales. El objetivo principal de tener perfiles en redes sociales, sobre todo en Instagram o TikTok, es que alguien lea lo que estás vendiendo y o vea los videos de lo que estás vendiendo y hablando sobre repostería. Desde recetas originales, consejos sobre cómo sacar el costo de tus pasteles, recomendaciones de lugares para ir a disfrutar un postre, entre otros temas de interés. Tercero, comparte tus mejores recetas. Recetas hay millones en internet, por lo que tendrás que acompañarla de una foto atractiva y de un texto atractivo que haga decidir a tus lectores o las personas que te ven en redes sociales por qué tienen que probar tu receta. Y por último, e igual de importante, diferentes tipos de presupuestos. Incluye pasteles para los que quieran gastar menos y para los que quieran gastar más, es decir, vende a más calidad y mayor precio. Siempre es bueno tener un rango de precios en tus productos según la calidad o las porciones. 4. Ropa vintage. La venta de ropa vintage es un emprendimiento rentable y prometedor. ¿Por qué te digo esto? Muy sencillo. Existe la creencia de que cada 20 años las modas pasadas vuelven a su auge debido a la necesidad de los consumidores de imponer modas para resaltar ante los demás. Por otro lado, con los rápidos cambios en la conciencia de los consumidores de las personas sobre la fuente de la ropa, la venta de ropa vintage, es decir, la ropa antigua, este año también es una buena oportunidad de negocio sostenible. Por eso es que ves muchas personas usando ropa de los 80 o combinaciones de ropa de los 80 con la de los 90, etc. Aunque puedes inclinarte por preferir distribuir lo que te gusta, considera la opción de seleccionar un nicho dentro del espacio de la ropa vintage para que tu negocio se distinga. 5. Velas aromáticas. A veces pensamos que este tipo de negocios tiene mucha competencia, pero déjame decirte que hace poco vi una historia brutal de éxito que me recordó que para todo hay clientes y sobre todo en este rubro. Mira, desde hace un tiempo una de las experiencias que vi fue cómo una persona comenzó vendiendo velas en Instagram. Esta es una persona, una chica mexicana y actualmente factura 6 cifras al año. Esto me pareció genial, ya que sé que este sector tiene muchos compradores recurrentes y si lo piensas bien, es un negocio bastante rentable y con grandes posibilidades de éxito, empezando porque no requiere de mucha inversión. Y es relativamente sencillo de empezar. Lo complicado es tener ventas constantes. Solo necesitas mecha para afilar y envases, ya sea de plástico o de metal, y saber marquetear y vender. Lo mejor de todo es que, si quieres saber exactamente cómo fabricarlas, basta con entrar en YouTube y buscar un tutorial de muchos buenos que hay. Una recomendación especial que te doy para este producto es que te apalanques de las redes sociales. Créate un Instagram o un TikTok o las dos y crea videos cortos hablando de las velas que vendes y qué cosas puedes hacer con ellas. Empieza a generar contenido de demanda real que genera a las personas que te compren. Personas que se conviertan en seguidores, en clientes. Canastas de regalo personalizadas Ok, te explico, las canastas de regalo son tal cual como lo escuchas. Es decir, una canasta con snacks, chocolates, quesos, vinos, carnes frías, de vez en cuando y algunos productos extras. A todo el mundo le encantan las golosinas o pasapalos y a tus clientes también. Así que organiza todo lo que te acabo de mencionar en una canasta, ya sea para una empresa, una fiesta o cualquier evento. Productos de limpieza Seguramente llevas mucho tiempo buscando información concreta sobre cómo montar un negocio de productos de limpieza, ¿cierto? Pues antes de hablarte sobre esta idea de negocio, debes saber que tengo un video donde hablo profundamente sobre cómo iniciar un negocio de productos de limpieza rentable este año y el próximo. Si te interesa, busca en mi canal de YouTube cómo montar un negocio de productos de limpieza hoy. Ahora, no es un secreto que el sector de la limpieza es un sector muy competitivo, pero también tiene una alta rentabilidad y margen de ganancia. Esto se debe a la gran variedad de productos que existen para vender. A diario o al menos semanal, las personas hacen uso de productos de limpieza, es decir, tienen la constante necesidad de comprarlos. ¿Qué te dice esto? Que podría ser una buena inversión para sacarle provecho a tus ahorros. Los productos que vendas deben ser productos de alta calidad. Esto impedirá que pierdas clientes debido a productos no válidos. La atención oportuna y adecuada es otro detalle clave en una buena empresa exitosa, sobre todo vendiendo productos. Atención, he creado una tesis maestra en forma de masterclass de una hora donde te revelo las claves exactas que te permitirán meterte de lleno al mundo emprendedor e iniciar tu propio negocio en internet desde cero con la claridad plena que necesitas para tomar la decisión de qué negocio montar y cómo hacerlo paso a paso sin perder dinero, energía y tiempo. Es para personas con o sin conocimientos de negocios. Si eres empleado o tratas de iniciar un negocio y no lo has logrado todavía, esta tesis te da un camino exacto de cómo puedes iniciarlo de forma online y cuáles son las más rentables según mi experiencia. Para comprar una copia de la tesis maestra te dejaré el enlace aquí abajo en el primer comentario y en la descripción de este video. Solo se pueden desbloquear 40 copias al mes, así que adquiere la tuya cuanto antes. Manualidades. Hoy en día, gran parte de la sociedad, sobre todo joven, están obsesionados con las cosas hechas a mano. Por eso un negocio de manualidades en casa podría ser potencialmente rentable si sabes encaminar tu idea de negocio, así que empieza por sacarle provecho a los bajos costos para iniciar. Por otro lado, la ramificación de la idea de negocios es bastante extensa, así que te voy a dar algunas sugerencias geniales y luego tú escoges cuál te agrada más para emprender un negocio de manualidades en casa. Así que mira, puedes iniciar con tejer accesorios o prendas, confeccionar cojines, cortinas y o prendas, trabajar el reciclaje, crear prendas de bisutería, crear decoración en piedra y madera con pintura, crear jabones artesanales, velas artesanales, que esto va ligado a la idea anterior, etc. 9. Comida. Si tienes algún talento culinario o conocimiento sobre nutrición, trabajar en el sector de la alimentación, puede ser un gran negocio. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta y necesita comer. Vender comida a domicilio es un negocio siempre vigente y hasta enseñar sobre algo referente a la nutrición o cómo alimentarse y entrenar mejor, también resulta rentable para vender rápido. Lo mejor es que no necesitas invertir en la construcción de un restaurante ni contar con un gran equipo de fitness, nada de eso. Si tu negocio empieza a crecer, probablemente tendrás que contratar a un personal o un equipo de trabajo, pero puedes empezar cocinando por tu cuenta y realizando las entregas o asociarte con algún familiar, algún amigo o trabajar con empresas como Uber Eats. 10. Mesas de dulces para eventos. Sin duda, las mesas de dulces se han vuelto clave para la hora de emprender y más porque hoy en día son una parte importante de las fiestas. Y es que, hablando con sinceridad, ¿a quién no le gustaría que sus invitados puedan saborear postres y dulces con comodidad y más con una decoración llamativa que los haga sentir en una verdadera dulcería? Por eso te voy a dar un tip básico para empezar con un negocio de mesa de dulces sin gastar una fortuna. Mira, te recomiendo tomar un curso de manualidades. Aunque no lo creas, vas a necesitar aprender a hacer ciertas cosas tú. Desde el tratamiento para materiales, cómo optimizarlos, cómo elegirlos, cuánto comprar, dónde comprar y además es clave que sepas cuánto cuesta cada cosa y cómo encontrar un balance entre costo y calidad. Ventas por catálogo. Si buscas independencia económica, bajos costos para comenzar un negocio o solo tener una nueva oportunidad para aumentar tus ingresos, la venta por catálogo puede ser una buena decisión para empezar tu negocio. Mira, la venta por catálogo no solo te ayuda a incrementar tus ingresos. Algunas empresas otorgan beneficios como descuentos, material de ventas y capacitación con los que puedes mejorar tus estrategias de ventas. Ahora, te menciono algunas de las marcas más reconocidas en este rubro, como son Avon, Marikey, Better Wear, Natura, Herbalife, Nutrition y muchas más. Al tener acceso como vendedor a descuentos y precios especiales, las ventas por catálogo pueden representar una ganancia mayor si inviertes en la adquisición de productos. Tutorías escolares. Emprender un negocio de tutorías escolares o de consultoría escolar a distancia tiene un muy buen mercado. Muchos padres no pueden acompañar o guiar a sus hijos en sus etapas escolares y requieren de ayuda extra para hacerlo. Bien sea por estas razones, ya sea por falta de tiempo, por conocimiento limitado, por los padres o también estudiantes universitarios. Entonces, si te consideras bueno en alguna materia como matemáticas, historia, biología, química, puedes usar tu conocimiento más allá de la educación tradicional y empezar a dar clases hasta por internet usando Zoom, Google Meet, etc. Lavandería a domicilio. Este es otro de los negocios que resulta muy interesante hoy en día, aunque veas que está saturado, ya que se ha vuelto necesario para los tiempos que vivimos hoy ahorrar tiempo en todo lo que podamos para tener un tiempo activo productivo. Entonces, una lavandería a domicilio sigue siendo rentable porque las lavanderías trabajan, es porque ellos se desempeñan en zonas. Entonces, si tú te posicionas o empiezas a vender tu servicio en zonas donde hay mucha demanda de lavanderías a domicilio, es decir, gente con buen poder adquisitivo que no tiene tiempo para lavar o estudiantes universitarios, personas mayores. Es decir, encuentra una demanda en una zona específica grande donde puedas hacer tu servicio a domicilio y empieza a vender este servicio que sigue siendo rentable porque, como te digo, es por zona. A menos que tengas una franquicia y ahí sí puedes vender a un gran mercado. Un ejemplo muy claro lo demuestra una franquicia llamada Mr. Jeff. Esta franquicia de lavanderías ha conquistado toda Latinoamérica y Asia. Puedes copiar su modelo de negocio y ver qué están haciendo para adaptarlo a tu propio negocio. Venta de cursos online. Como he mencionado en muchos otros videos de mi canal, los cursos online merecen su propia sección. Este año los cursos se han convertido en uno de los negocios online más exitosos con los que sacar un buen provecho. Solamente necesitas tener una expertisa o un conocimiento específico en algo para enseñar, buscar un enfoque original y atractivo y marquetearlo y venderlo. Eso es todo. La educación a distancia es la modalidad de enseñanza que más crece en el mundo, por lo cual fabricar y crear cursos online nunca ha sido más rentable y cada año es mejor. Sobre todo en esta crisis mundial que vivimos. Probablemente hasta tú ya hayas tomado algún curso online en estos últimos meses. Y es que es una realidad. Puedes aprender de todo en donde sea. Hay más información disponible ahora que nunca antes en la historia de la humanidad. La investigación muestra que las personas le preguntan a Google cosas que nunca se atreverían a preguntarles o decirles a nadie. Y la parte más increíble es que todos pueden tener una voz en internet. Desayunos sorpresa. Quizás pienses que los tiempos han cambiado y que la gente ya no paga por este tipo de cosas. Pero te lo digo, este negocio crece cada vez más. Este producto es esencial. Esto es desayunos sorpresa. Porque la gente sigue invirtiendo dinero en regalar este detalle tan bonito a las personas que quieren. Entonces se pueden regalar en muchas ocasiones. Porque alguien cumplió año. Porque alguien obtuvo alguna meta. Porque tu hijo pasó al siguiente grado. Etcétera, etcétera. Este producto es especial y la gente sigue pagando por esto. Entonces también se pueden regalar aparte otras muchas ocasiones especiales. Lo puedes complementar con otro tipo de servicio. Por ejemplo, algo que puedes hacer es elaborar una cesta de desayuno. Y agregar algunos productos para el desayuno. Como podrían ser tostadas, mermeladas, frutas. Algún regalo que no sea para comer, sino una ropa, lo que sea. Todo depende del cliente. Esto lo personalizas tú de acuerdo a lo que el cliente quiera. Le ofreces algo más que el desayuno. Ahora, me gustaría que le echaras un vistazo a este video sobre 15 ideas probadas para ganar dinero rápido en 2023 con un micro negocio. Dale click para verlo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver más videos como estos cada semana. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima.